Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, voy a intentar nuevamente ganarle al gusanito. No sé cuánto dure el episodio porque la verdad que últimamente ya me encanta el juego, pero como me he quedado pegado en este gusanito porque quiero ganarle antes de irme, o sea, antes de irme a otro sitio, probablemente ya me estoy molestando bastante en general, ¿no? Me molesta el hecho de que no puedo ganarle y ya van varios intentos. Ahora, la ciencia no es muy difícil, la ciencia siempre es la misma. Tratar de editar a estos hijos de su madre que son bastante movedizos. Ya pude lograr, obviamente, conseguir mis 22.000 coins, que las ven ahí, o geos, o como quieran llamarlas. Lo logré, eso fue algo positivo porque me costó nuevamente, pero voy a tener que ser más precavido y tratar de meterlo en el banco, la mitad, aunque sea. Para no perderlas porque no quiero estar siempre sacándolas todo el rato, ¿no? Y enfrentarse a este tipo, digámoslo de esta forma, tampoco es fácil, o sea... No por el hecho de que él haga algo, es por el hecho de que él escupe a sus hijitos, por decirlo así. Él escupe a sus putos hijos y eso nos caga en la puta madre. Yo encontré un lugar arriba que es bastante cómodo, si es que lo sabemos manejar. Si es que no lo sabemos manejar, es la peor mierda que puede haber sucedido en la vida, ¿ok? Al principio es bastante controlable, pero cuando empiezan a atacar por todos lados, o sea... Por derecha, por izquierda, por todos putos lados, se vuelve incontrolable, ¿ok? Y es lo que está pasando ahora. Claro, yo tengo un montón de... 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 De alma, por decirlo así. Pero... ¿Qué saco teniendo tanta alma, eh... Si no puedo usarla? Y acá voy a morir. Probablemente voy a morir, sí, voy a morir. Entonces, ¿qué sacas teniendo tanta alma si no la puedes utilizar? Esa es la pregunta que uno se hace. Y me molesta. Ya empecé el video recién y me molesta. Ya me molesta, o sea... No sé qué voy a hacer. Me cuesta mucho. Si no voy a tener que rendirme e irme a otro sitio, nomás. O sea... Es como la única opción que tendría si es que me rendiera. Y acá vuelven los mismos putos. Porque claro, o sea, definitivamente igual te vas a hacer más fuerte más adelante y vas a poder... Porque te vas a enfrentar a cosas como, por ejemplo, las mantis que yo... Me fui porque, claro, le gané a una. Pero cuando habían dos juntas... Dije, esto es ilógico. O sea, no lo voy a poder matar ahora. Y por eso me fui. No, dije, no, no, no puedo. Simple y ganamente tengo que ser realista. Dos mantis. No, no es posible. Ahora... Yo siento que esto es más posible que las mantis. Pero no sé qué tan posible tampoco. No tengo un esquema de posibilidades. Por decirlo de alguna forma. No sé cuánto más posible será, la verdad. No sé. Como que... Lo que me late, ¿no? Por decir así. En el episodio anterior pude, en una ocasión, pegarle bastantes veces. Que fue positivo. Que, de hecho, nunca pensé que le... O sea, a ver. Nunca pensé que le pude haber podido pegar tanto. Uno. Pero tampoco pensé que le iba a ganar. O sea, era como... Bueno, voy mejor que antes. Positivo, ¿no? Es más positivo que negativo. Si le llevo al hecho, no me sirve... O sea, a ver. Me sirve tener almas, pero... Tengo que saber ocuparlas. Y no sé protegerme. ¿De qué me sirve tener almas? De nada. No me sirve acercarme a pegarle. Porque no me sirve. Simple y llanamente, no me sirve. O sea... Fíjense. Ahí ya partí y me pegó... Me pegaron, o sea... Las dos. Y ya me pegaron otras. Y otras, ¿eh? Entonces veo que... Por lo menos allá arriba... No es tan lógico quedarte. Tengo un corazón. Y miren la cantidad de monstruos que vienen. Entonces tal vez... Debería cambiar... Debería cambiar algo aquí. En serio. Debería pensar en cambiar alguna runa. Porque... Algo estoy haciendo mal. Probablemente sacar esto... Que no me... Eh... O sea... A ver, déjame pensar. Quiero pensar bien. Porque... Es que ese es muy importante. Ese también. Ese... O sea... El que yo quiero es... Este tal vez. Make her easy to escape from... Difficult. Ese vale... Dos. Entonces tendría que sacar dos. Para mantener... Dos. Voy a probar. Porque el que saque... El que saque... Es el que hace que los geos se vayan hacia mí. Y saque otro... Que hace que... La verdad... Ah... Que yo me quedé... Parado y no retrocea... Cuando esté pegando. ¿Ok? Estos son los dos que saqué. Tengo que ver... Si es que me conviene. Porque... Ahora sí... Ahora retroceo. O sea... Fíjense como retroceo. Cuando pego retroceo. No tengo espacio. No tengo 18 gemas. Y necesito 18 gemas para... Tener más espacio. Y aún no las tengo. O sea... Ahora me dice... Que es más fácil escaparme... De cosas como... Situaciones difíciles. Pero en qué sentido... O sea... En qué sentido va... Ah... Fíjense. ¿Vieron eso? Me pone una especie de aureola. Que lo que hace es que evita que me peguen los monstruos durante un tiempo. Eso no está nada mal. Ahora que retrocea, sí. Está mal. Porque... No me conviene retroceder menos si estoy parado en un cuadradito. Entonces voy a ver qué tal me va. Porque... Debería tal vez contenerme ese charm. Mantenerlo conmigo. Verga. Ah, voy a volver. Voy a volver. Quiero llenar esto. Y lo voy a llenar muy rápido. Ay... Me mandaron... Me llegó un correo. Ya, nada importante. Ya. Entonces... Yo creo que lo que me va a afectar en este caso es... El que voy a retroceder. Eso es lo que me va a afectar. Pero voy a tener que mantenerme... Dentro del sitio... O locación... Y eso me lo va a... Y eso me lo va a... A poner más complicado aún. Necesito... Fíjense que por un rato no me pegan. Eso es... Bastardamente genial. Muy bueno... No sé... No sé qué debería hacer. O sea... Lo tenía nada más. Sirve mucho. Ahora creo que No sé qué debería hacer No, pero por qué no me dejan curarme Necesito curarme Ya me curé Ahora necesito poder pegarle Me permite salir de huevadas Más difíciles Ocasiones más complicadas Ya, eso sirve bastante Yo creo que con ese charm podemos ganar Me veo más positivo Y con los otros Sí son buenos Pero no te cubren como en este Como este que te cubre Te da más posibilidad de subsistir Y quita Claro, ahora ya me queda uno Voy a morir Pero necesito Voy a necesitar quitar dos más Porque necesito mantenerme parado De alguna forma Esos son muy buenos O sea Pero no me caben Fíjense Ni aunque tenga el mapa O sea El otro es este No Ese no es Tampoco No Tampoco Se me pide dos Cuál era No me acuerdo Increase the amount of salt gain wisdom No No Ese Uno era ese Increase the power spare Leading more damage No Creo que era este 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 es Ah, pero miren Ah, pero si me saco ese Voy a perder la capacidad Ah, no voy a saber dónde estoy Ya, no importa Lo voy a sacar un rato Y yo sepa a qué lado voy Este es Eh Fíjense que no voy a poder ver dónde estoy Acá no sé dónde estoy O sea Ahora, como he venido tantas veces Eh Ya sé dónde estoy Pero Claro Igual es una putada Porque no te marca en el mapa Tu posición Actual Pero no me muevo Y eso es lo que necesito O sea Me pegan Y no me muevo Y fíjense Laura Es muy Eso es muy bueno Esa hueá es muy 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 buena Te saca de situaciones En peligro No te hacen nada Absolutamente nada Ese charm Es increíble Pero como tengo poca capacidad De puta Si tuviera más capacidad Créanme que Si tuviera más charms Uno más Por ejemplo Eh Pucha Podría realmente Mejorar Le podría agregar Por ejemplo Que dice que Mi poder pega más Sería como Una hueá increíble La verdad Creo que ahora estoy A estar mejor Creo Creo que sí Voy a estar mejor Porque ya no me voy a mover Y voy a poder Mantener una posición Igual lo necesito O sea Necesito poder Mantener Una posición No No Aquí no me puedo Quear Ahí no Hay muchas Pues todo depende De dónde Escupa Fíjense dónde Escupió Ahora Escupió Al mismo lado Escupió Al mismo lado Ahora Escupió A ambos lados Ahora Bueno No sé Si me sirve Renarrarlo La verdad Porque tal vez Ni me sirve Renarrarlo Me sirve Más Saber Dónde Voy a Defenderme Tiene que haber Un momento Como en antes Donde no venía No venía Nada Esta de perra Ya Ok Le he pegado Tres veces Y no voy Nada mal Vamos José Vamos José Vamos José Vamos Chucky Vamos Chucky Vamos Chucky Vamos Ambos personajes Concha tu madre Ya me pego Una vez No importa Voy a tomarlo Como positivo Lo voy a tomar Positivo Vamos No No me voy a Caer Voy bastante Bien Primero es que Voy tan bien De hecho Nunca había ido tan bien No importa Voy a subir Voy a tratar De manejar Esto Vamos a bajar Nuevamente Vamos Ok Me pego Uno Uno Dos Wow No Puedo creerlo Lo ideal Lo ideal es O sea A ver Perder máximo Una vida Una Y subir Luego bajar Y lo mismo Recuperarla Y tratar de De matar estos tipos Lo mejor posible Ok Perdí una vida Nuevamente Tengo que recuperarla Voy a tratar De subir Nuevamente Y tirarle Mi Pelotita Estoy bastante Nervioso La verdad Aunque debería Mantener la calma O sea Vamos Mantén la calma Shaggy Tú puedes Tú Puedes Debes ser genio Aquí Del Oh No Me estoy Yendo a la verga No puedo No puedo mantener Demasiados juntos Si no Me van a matar Tengo un corazón Uh Mierda No puedo creerlo Puto Carnalito Estuve a punto De morir Estuve a punto De morir Ya Ahora es el momento Creo El momento De subir Y tirarle Vamos 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 Por favor Vamos 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 Carnal Vamos Carnal Vamos Carnal Vamos Tú puedes Tú puedes Bien Puto Mierda No lo puedo creer Weo No lo Putamente No lo puedo creer En serio Weo No lo puedo creer Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Vuelan Eso es lo que hace Ese Charm O como lo quieran llamar Weo No lo puedo creer Weo No lo puedo creer En serio Es como No saben La liberación Que se siente Poder ganarle Estos putos De mierda Weo Después De tantos Intentos Es una pendejada No sé Cómo expresarme La verdad Ahora necesito Volver a la silla Para cambiarme Y agregar En Dentro De las Cositas Que tenía Hijo de perra Necesito Volver Ahora Verga Vamos Por favor Ya sé Lo que voy a hacer Voy a salir Y voy a volver A entrar Y voy a aparecer Sentado En la silla Habiendo Matado A ese tipo Merga 23 horas Jugadas Un día Casi Un día Necesito Necesito Sacar ese Lamentablemente Porque Necesito Tener eso Pero No sé Si este La verdad Pero Casi todos Cuestan Casi todos Cuestan más Así que Por ahora Bueno Va a ser ese Se me podría ir Al fungal Pero no lo voy a hacer Me va a quedar acá No nos quedan Demasiados Minutos De episodio Nos quedan Super pocos Probablemente Debería Dejar El episodio Hasta acá Porque Si no No sé Debería Caminar Como que Hacia allá Pero es Por abajo Oh Me pegué Tonto Tanto De mi Parte Bueno, ya las sé controlar Mejor que antes Y le encontré a muchas Motherfucker Motherfucker, motherfucker Lo bueno es que con eso no me muevo Entonces Es genial no moverte O sea, poder pegarle Sin necesidad de saltar O moverte un puto cuadrado Entonces esta de aquí Me acuerdo ¿Me acuerdo o no me acuerdo haber venido por acá? No No, no llegué a venir por acá Pues fue una pérdida de tiempo Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser porque ya Cuando me salga ya voy a volver a la silla Que es lo mejor que puedo hacer Porque sí que por acá no hay nada Y probablemente ya tendría que Salir de aquí Irme Al Fungal Quaze Probablemente O O no sé Tal vez revisar el mapa Y ver si es que vale la pena Mantenerme acá Ya revisé todo esto Y ya maté al gusano también Entonces me convendría Yo creo que salir de aquí Y yo revisé allá abajo Y revisé allá abajo también Y revisé todo este Soul Structure Lo revisé entero Todo eso Entonces más que todo Me faltaría Si también aquí Eso lo revisé Drill Glade Resting Ground Creo que también revisé Todo eso de allá Y fíjense que aquí Hay algo No lo había visto Así que eso chicos Ya los veo pronto Suscríbanse Deje like Comenten bajo el video Compartan el canal Y aprieten la campana arriba Pues